hola que tal mis tricolores sean bienvenidos a gol méxico el día de hoy te traemos una noticia de último minuto así que toma asiento y comencemos méxico se metió a la final de la copa de oro tras vencer por 3 a 0 a jamaica méxico vencería 3 a 0 a jamaica por las semifinales de esta copa de oro 2023 nuestro conjunto azteca se medirá ante panamá por el torneo con cacaf pero quiere saber qué es lo que piensa la prensa internacional de la selección mexicana después de esta hazaña pues aquí en gol méxico te lo traemos antes de comenzar queremos mandar saludos a nuestros nuevos suscriptores muchas gracias por suscribirse al canal ya sabes que si quieres aparecer aquí sólo tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones inédita final panamá se enfrentará a méxico por la final de la copa de oro de las elecciones se clasificaron a la final de la copa de oro 2023 de esta con cacaf tras eliminar en semifinales a estados y jamaica respectivamente bueno raza antes de hacer la más larga aquí te traemos qué piensa la prensa internacional de méxico así que sin más comencemos pero qué no le ha hecho pique el caberito no es que ahora nos ha dado la copa de oro domingo y siempre con ustedes ricardo gracias equipos que ya van saliendo de la empresa que se quedaron los mexicanos reunidos acelerando su pase a una final man de copa oro un torneo que han dominado desde su existencia torneos que el de ellos un torneo que siempre siempre ha sido de méxico y que 5-8 center of the box what a start for mexico henry martin puts out 3 ahead 1-0 in the second minute chavez it is chavez one of the goals of the tournament and mexico leads 2-0 muy pero muy bien hecho selección mexicana aplausos para ti fallé mi pronóstico fallé mi pronóstico ganó méxico 3-0 3-0 victoria aplastante de la selección mexicana de fútbol contra jamaica contra jamaica contra los reggae boys para mí eran los favoritos para ganar toda la copa oro para mí era el mejor equipo de la copa oro y bueno hoy méxico me sorprendió muchísimo y muchísimo respeto a la selección mexicana de fútbol me equivoqué y está bien méxico regresó a esta ciudad buscando redención luego de un duro revés ante eeuu que eventualmente le costó el puesto al entrenador y ahora podemos decir misión cumplida el delantero henry martin y el volante luis chávez anotaron en la primera media hora del partido del anterior miércoles y finalmente méxico se enfiló a una goleada de 3-0 sobre jamaica para clasificarse a la final de esta copa de oro donde se citará con panamá bueno mi gente que piensan ustedes a quien dan como favorito de esta copa de oro déjalo aquí abajo en los comentarios recuerda suscribirte para que aparezcas en nuestros vídeos conmigo será hasta una próxima edición solo activa la campanita para que no te pierdas nada del fútbol de concacaf no te pierdas nada del fútbol de concacaf no te pierdas nada del fútbol de concacafo no te pierdas nada del fútbol de concacafo Gracias.